No sé si a mí me refiero ¿Te recuerdas? Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Te vería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Mucho que pasen los años de largo en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Ni quien me trajo a ti Voy a capturar a ti Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años de largo en tu vida Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y verás que no nos vemos ¡Gracias! 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 Te regalo mi cintura Y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura Y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos de esteñiz El diario en el que escribo Pero ya está mi suspiro Pero no te vayas más Porque eres tú mi sol La fe con que vivo La potencia de mi voz Los pies con que camino Eres tú amor Mis cabas te ríe El adiós que no sabré decir ¿Por qué nunca podré vivir sin ti? Si algún día decidieras Alejarte nuevamente de aquí Cerraría cada puerta Para que nunca pudieras salir Te regalo mis silencios Te regalo mi nariz Yo te doy hasta mis huesos Pero quédate aquí Porque eres tú mi sol La fe con que vivo La potencia de mi voz Los pies con que camino Y no eres tú amor Mis cabas te ríe El adiós que no sabré decir ¿Por qué nunca podré vivir sin ti? Te regalo Doesn't actúan No abonbé La potencia de mi voz Cada fallo, cada imprecisión Cada detalle, todo bajo control Cada acierto, cada aproximación Cada escena bajo supervisión La casualidad Se puso el disfraz De una mariposa que al vuelo se entregó Soltando su efecto Nos acarició No imaginas cómo sería yo Si hubiera esperado segundo más el amor Ni mis gestos, ni mi propia amor Ni mis besos serían hoy de los dos La casualidad Se puso el disfraz De una mariposa Que al vuelo se entregó Soltando su efecto Nos acarició Nos acarició La casualidad Se puso el disfraz De una mariposa Que al vuelo se entregó Soltando su efecto Nos acarició Si quieres venir Conmigo a buscar La fórmula exacta De la realidad Intenta escribir A los demás Procura que nadie Nos oiga marchar De cada tiempo De cada respuesta De cada persona De cada planeta De cada mujer De cada planeta De cada deseo De cada estrella De cada persona Ayer conocí un cielo sin sol y un hombre sin suelo Un santo en prisión y una canción Cristo sin dueño Y a la ley, a la ley, a la ley Y conocí tus ojos negros Y a la ley, a la ley, a la ley Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Te pido al cielo solo un deseo que en tus ojos yo pueda vivir He recorrido ya el mundo entero y una cosa te vengo a decir He de Bahrein hasta Virú y desde el norte hasta el polo sur No he encontrado ojos así como las que tienes tú He de Bahrein hasta Virú y desde el norte hasta el polo sur No he encontrado ojos así como las que tienes tú Hoy vi pasar una mujer debajo de su camello Hubo un río de sal y un barco abandonado en el desierto Y a la ley, a la ley, a la ley Y vi pasar tus ojos negros Y a la ley, a la ley, a la ley Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Te pido al cielo solo un deseo que en tus ojos yo pueda vivir He recorrido ya el mundo entero y una cosa te vengo a decir He de Bahrein hasta Virú y desde el norte hasta el polo sur No he encontrado ojos así como las que tienes tú He de Bahrein hasta Virú y desde el norte hasta el polo sur No he encontrado ojos así como las que tienes tú No he encontrado ojos así como las que tienes tú Hoy desde el norte hasta el polo sur No he encontrado cosas así como las que tienes tú Le pido celos, solo me un deseo Que entre sus ojos yo pueda vivir He recorrido ya el mundo entero Y una cosa te vengo a decir Hoy desde el norte hasta el polo sur No he encontrado cosas así como las que tienes tú Ven, acércate Ven y abrázame Vuelve a sonreír A recordar país A ser mi angustia Déjame pasar Una tarde más Dime dónde has ido Dónde esperas en silencio amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón Ven, te quiero hablar Vuelve a caminar Vuelve a caminar Vamos a jugar El juego en el que yo Era tu princesa Ven, ven Ven, hazlo por mí Ven, hazlo por mí Vuelve Siempre a mí Dime dónde has ido Dónde esperas en silencio amigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Y regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón No hay lugar No hay lugar Que nada me da Del tiempo que pasé Andando por tus calles Junto a ti Ven, quiero saber Quiero saber ¿Por qué te fuiste sin mí? Sin mí Siempre tuve algo que contarte Dime dónde has ido Dónde esperas en silencio amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón No hay nada que Me hará olvidar El tiempo que ha pasado ya Y me volverá No hay nada más Adiós mi corazón Si es cuestión de confesar No sé preparar café Y no entiendo de fútbol Creo que alguna vez fue infiel Juego mal hasta el parqués Y jamás uso reloj Y para ser más franca Nadie piensa en ti Como lo hago yo Aunque te dé lo mismo Si es cuestión de confesar Nunca duermo antes de diez Ni me baño los domingos La verdad es que también lloro una vez al mes Sobre todo cuando hay frío Conmigo Conmigo nada es fácil Conmigo nada es fácil Ya debes saber Me conoces bien El cielo está cansado de ver La lluvia caer Y cada día es fácil Y cada día que pasa Y cada día que pasa es tu mamá Es parecido ayer No encuentro forma alguna No olvido de olvidarte Porque seguir atándome Es inevitable Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos Empezar por uno mismo Ya sabrás la situación Aquí todo está peor Pero al menos a mi respiro No tienes que decirlo No vas a volver Te conozco bien Yo buscaré que hacer comida El cielo está cansado de ver La lluvia caer Y cada día que pasa es tu mamá Es parecido ayer No encuentro forma alguna No voy a olvidarte Porque seguir atándome Es inevitable Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos y empezar por uno mismo Siento que hoy no puedo más, te busco y solo encuentro amar Necesito verte y hablar Sé que estás lejos de aquí, sonriendo sin reír Escribiendo algo para mí Una noche fui a buscar en tus brazos el lugar Que hace años no supe encontrar Te he escuchado caminar, te siento pero tú no estás Mírate y mira ahora hacia atrás Has venido a despertar mi alegre felicidad Tengo tantas cosas que contar Ven, vuélvete a dormir Vuelve a descubrir todo aquello junto a mí Qué de dudas te serví, qué de cosas me perdí, qué de veces me has hecho reír Cuánto tiempo sin llorar, sin sentir, sin escuchar, sin tener algo de qué hablar Tú sentado frente a mí, miro y solo veo en ti Todo lo que queda por vivir Y en tus ojos sin querer, tantas ganas de querer Que solo quiero verlos otra vez Has venido a despertar Has venido a despertar mi alegre felicidad Tengo tantas cosas que contar Ven, vuélvete a dormir Vuelve a descubrir todo aquello junto a mí Ah, 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 ah Ven, ven, vuélvete a dormir Vuelve a descubrir todo aquello junto a mí En sí, ven, vuelve a descubrir todo aquello junto a mí Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Que se arruinen los canales de noticias Con lo mucho que odio la televisión Que se vuelvan anticuadas las sonrisas Que se extingan todas las puestas de su Que se supriman las doctrinas y bebés Que se terminen las películas de acción Que se destruyan en el mundo los placeres Y que se escriba hoy una última canción Pero que me quedes tú, me queda tu abrazo Y el beso que inventas cada día Y que me quede aquí después de la ocasión Para siempre tu melancolía Porque yo ya sé, sí, sí, que dependo de ti Si no quedas tú, me queda la vida Que desaparezcan todos los vecinos Y se coman las sobras de mi inocencia Que se vayan uno a uno los amigos Que se consumen las palabras en los labios Que contaminen todo el agua del planeta O que renuncien los filantropos y sabios Y que se mueren los filantropos y sabios Y que se muera hoy hasta el último poeta Pero que me quedas tú, me quedas tú, me queda tu abrazo Porque ya, ya va a ser, sí, sí, que dependo de ti Si me quedas tú, me quedas tú, me queda la vida Bah, ya va a ser Pero que me quedes tú y me quede tu abrazo Y el beso que inventas cada día Y que me quede aquí después del ocaso Para siempre tu melancolía Porque yo ya sé, sí, que dependo de ti Si me quedas tú, me queda la vida Detrás del tiempo me instalé Ya ves, no me quejo ni me quejaré Ni sé, no recuerdo si alguna canción Son hoy mi premio de consolación ¿Y tú qué has hecho para olvidar Que fue tu aquella chica del bar? Lo sé, prohibido preguntar Muy bien, seré sincera Cubrí mis ojos con mis manos Y luego imaginé Que estabas ahí de pie disimilando por mí Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos son tiernos y me escuchan hablar Sin ti, ya no podré escuchar Sin ti, ya no podré escuchar A la buena vida más Volver a reírme de aquel final En el que el bueno acaba mal Sin ti, ya no regresaré El lugar donde te conocí Lo sé, prohibido recordar Muy bien, seré sincera Cubrí mis ojos con mis manos Y luego imaginé Que estabas ahí de pie disimilando por mí Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos son tiemblan si me escuchan hablar Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos son tiemblan si me escuchan hablar Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas y vamos a bailar tú y yo Nunca pensé que doliera el amor así Cuando se entierra en el medio de un hoyo en sí Es un día, ella y otro día Yo, estás dejando sin corazón Y cero de razón, ay te aviso y te anuncio Que hoy renunció a tus negocios Y si ya sabes que estoy antivacunada La prueba de patadas por ti me queda como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor a ti Sé que olvidarte no es asunto sencillo Te me clavaste en el cuerpo como un cuchillo Pero todo lo tiendra de salir Y los que están tendrán que partir Pasando por mi, ay te aviso y te anuncio Que hoy renunció a tus negocios Yo sé que hoy renunció a tus negocios Yo sé que hoy renunció a tus negocios Yo sé que estoy antivacunada La prueba de patadas por ti me queda como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, no, 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 no Todo esto no es eso para mí No sé ni como se puede ya dormir queriendo hazbir Es tan patético, neurótico, satírico, psicótico Tú no lo ves, el tango no es de tres Seguro planeando escapar y me sale al revés Pero voy a intentarlo una y otra vez ¡Voy! Ay, te aviso, te anuncio que hoy renuncio A tus negocios sucios Por ti me quedé como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Te aviso que estoy de ti vacunada Y no me importa nada Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor así Ya me voy Ya me voy Es mejor así Ay, te aviso, te anuncio Me voy Ay, que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor así Tanto tiempo juntos y ahora te tienes que ir Éramos muy niños cuando ahí te conocí Te veo jugar Y en silencio hablar Cómo me gustaba tu carita al bostezar Y en nuestro rincón Y en nuestro rincón Seguí aquel sillón Donde me leías al dormir Siempre estabas junto a mí En mi mente revolviendo todo Y esperando ver Y esperando verme sonreír Por soledad Dime si algún día Dime si algún día Dime si algún día Dime tú Y el amor Por trabajar Vú chicken Vuelve conmigo A dibujarte Las olas del mar Dame tú mano una vez más Escapábamos de todo y me invitabas a pensar Me ayudabas con tus juegos a pintar la realidad Siempre fuiste fiel, transparente fe Los mayores dicen que de ti me enamoré Y en este rincón sigue aquel sillón Donde me leías al dormir Siempre estarás junto a mí En mi mente revolviendo todo Y esperando verme sonreír Oh, soledad Dime si algún día da Oh, soledad Dime si algún día habrá Y entre tú y el amor Buen amistad Ushalala, ushalala Vuelve conmigo a dibujar las olas del mar Dame tu mano una vez más Ushalala, ushalala Ushalala, ushalala Ushalala, ushalala Suerte que en el sur hayas nacido Y que burlemos las distancias Suerte que saberte conocido Ni por temar tierras extrañas No puedo escalar No puedo escalar los andes solo Por ir a comprar tus lunares Contigo celebro y sufro todo Mis alegrías y mis males Lerolololololol Lerololololol Dime sabes que Estoy a tus pies Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Suerte que es tener labios sinceros Para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños Y no los confundas con montañas Suerte que le dé las piernas firmes Para correr si un día hace falta Y estos dos ojos que me dicen Que ando a llorar cuando te vayas Lerololololol Lerololololol Y sabes que Estoy a tus pies Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Quiero vivir contigo Lerolololol 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 Y sabes que Estoy a tus pies Lerolololol Y la felicidad Tiene tu nombre Y tu piel Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí